hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y bienvenidos a este primer vídeo de este nuevo comienzo de este canal como que dije mil veces la palabra este pero bueno es la verdad y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes 10 cosas relacionadas con mi país en lituania es muy posible que algunas de las cosas ustedes no sabían ni se las imaginaban así que si les gustaría ver escuchar qué cosas quiero compartir con ustedes el día de hoy obviamente quieren saber este vídeo bueno antes de compartir todas esas cositas si me sigue gustando el maquillaje así que en estos vídeos me seguirán viendo con diferentes maquillajes menos dramáticos más dramáticos a menos coloridos más coloridos etcétera etcétera el día de hoy vengo de rojo y también si escuchan algún ruido es porque tengo a mi hija aquí al ladito jugando y también tengo a mis gatos por ahí paseando por peleando jugando etcétera así que se puede escuchar alguna cosa aparte de ruido de la calle que de repente pues pasa por ahí la basura que de hecho el día de hoy ya pasó así que no va a pasar pero alguien puede pasar también y nada entonces hoy quiero compartir con ustedes como ya les dije 10 cositas sobre mi país y pues la número 1 no sé qué dedo enseñarles tal vez este la número 1 es que lituania está en el norte de europa la cosa número 2 lituania es uno de los tal llamados países bálticos los otros dos son letonia y estonia lituania en este momento bueno según el censo del año pasado tiene 2 millones 794 mil de habitantes si no somos muchos antes éramos más pero bueno por el momento estamos por debajo de los 3 millones en cuanto a la gente que vive en el país no fuera de lituania el dato número 4 creo que no dije número 3 o sea no mencioné el número pero bueno ahora es el número 4 es que el idioma oficial de lituania el único idioma oficial de lituania es el lituano la número 5 y la pregunta que me hacen digamos que más o menos seguido por así decirlo lo que casi que se me hace raro porque siento que los lituanos no solemos hacer esa pregunta hacerle esa pregunta a otra persona de otro país pero a mí sí me la han hecho varias veces y es sobre la religión así que bueno la número 5 la cosa número 5 que comparte es que la religión predominante en lituania es la católica número 6 el platillo nacional número 1 los hay varios obviamente pero número 1 se llama zeppelin si saben que es el zeppelin es pues una nave digamos así que huela no como un globo aerostático más o menos entonces el platillo zeppelin tiene básicamente la misma forma es como un dumpling hecho de de papa y relleno normalmente relleno de carne molida pero también en algunas personas lo hacen con requezón o en algunos restaurantes también lo pueden encontrar relleno de requezón trataré de dejarles una imagen de ese platillo por acá las primeras referencias a conocidas a sobre lituania como como una nación a provienen de los anales de cuedlinburg a que es una ciudad de alemania y son del año 1009 para ser exactos del 14 de febrero de ese año así que técnicamente o bueno oficialmente digamos así lituania tiene mil años bueno ya un poquito más de de mil años para que vean que no es un país que tiene apenas 20 o 30 o 40 añitos sino que tiene muchos años realmente el país ha pasado atravesado por muchas cosas obviamente y obviamente no es un país tan viejo digamos así o bueno como un país digamos así a una nación como tal vez como los mayas por ejemplo pero sí es un país que tiene un milenio de historia 53 lituania fue proclamada un reino y el gran duque de entonces que era mendogas o que es mendogas recibió la corona del papa de ese momento y pues se coronó no este rey de lituania y hasta el momento es el único rey de lituania después de él nunca tuvimos ningún otro rey lituania se cristianizó en 1387 y fue una de las últimas naciones paganas de europa en y para terminar voy a decirles algunos datos para no equivocarme los tengo aquí anotados porque son numeritos muy exactos a sobre las naciones que viven conviven en lituania son los datos de hace 10 años fue un censo que se hizo hace 10 años no sabría decirles si van a volver a hacer algo parecido este año pero bueno en lituania la mayoría de las personas se consideran a sí mismas en lituanos son 84.2 por ciento de lituanos en lituania pero también junto con los lituanos conviven otras personas de otras nacionalidades no quiere decir que hayan llegado apenas ayer a lituania sino que históricamente se dio que en lituania viven personas de diferentes nacionalidades que ya son nietos bisnietos bisnietos tataranietos etcétera de aquellas personas que llegaron hace siglos y bueno entonces hay 6.6 por ciento de polacos en el 5.8 por ciento de rusos a 1.2 por ciento de bielorrusos medio por ciento 0.5 por ciento de ucranianos y 0.6 por ciento de otras nacionalidades que pueden ser por ejemplo mexicanos argentinos colombianos venezolanos este si ustedes conocen a alguien de su país que vive en lituania déjenmelo saber obviamente en los comentarios y pues nada hasta aquí este videito estos son los 10 datos a que quería compartir con ustedes en este vídeo espero que les fue interesante y también útil déjenme saber qué cosas para mente no sabían sobre mi país de esas 10 porque obviamente podría compartirles otras a tantas más pero déjenme saber qué es lo que no sabían y qué es lo que sí sabían sobre mi país suscríbase a este su canal denle me gusta al videito compártelo en sus redes sociales y pues nada les mando muchos muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye